Desde nuestro continente Dile algo a este pueblo, eh ¡Oye! ¡Vamos Colombia con la zurda! ¡Sale a Dios! ¡A Brasil! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh Chile! ¡España! ¡A la casa! ¡Uh! Estamos haciendo historia en América Latina A Pelé le hubiese gustado ser zurdo ¿Seguro? ¡Esto es la blue! ¡Con certeza! Cuando el mundo está al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Y que defina en un gol De zurda, de zurda Vamos a pegarle de zurda Y celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Y celebrar esta fiesta ¡Vamos! 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 Eu estaba viendo você Fazendo jogos Jogando Porque es difícil Você ver Jogadores Que você fala Quem que parece Com você Mas tinha lance Que o Maradona Fazia Que eu me via Eu me via Fazendo Não sei porque A habilidade O pé esquerdo A gente tem o pé esquerdo Bater na bola E fazer o movimento Mas Eu vi o Maradona E falei Mas aquilo lá Eu já fiz aquilo lá Bate forte Até sangrar a mão Os tambores de Minas Como a gente es surdo, y el surdo, el canhoto, ¿es diferente? Es diferente. Somos diferentes. Somos diferentes. Carregamos la pelota como nadie. Como nadie. Seguro. Como nadie. Como nadie. Porque somos más elegantes. ¿Seguro? Somos más elegantes. ¿Seguro? Si nosotros la bajamos acá, está bien. Si la bajamos con el pie, está bien. ¿La para un derecho? No pasa nada. Lo derecho es lo siguiente. Puede usar las dos. Una solamente a la nuestra, compensa las dos. ¿Seguro? ¿Seguro? Como partimos, como andamos. Siempre la pelota sale diferente. Sale diferente. Porque los surdos cuando es bueno, es bueno. Cuando es malo, es malo. Es malo. Es verdad. Sí. Pero hay surdos que son malos, pero no tan malos como tantos derechos que existen en el mundo. Te voy a regalar la camiseta de zurda. De zurda, aunque este le pegaba bien de zurda también. Le daba como venía. ¿Qué está pasando, Maradona? Si usted mira a un equipo de fútbol, como tiene como 20 jugadores, solamente uno o dos zurdos. Sí. No sé por qué. Se acaban un poco los surdos. Bueno, me lo presenta este amigo. Cristo estoico. Un amigo. ¿Cómo se dice en búlgaro? Pegarle de zurda. Dale con izquierda. Para que no entiendan. Aquí vamos. Porque queremos hacer una colección de maneras distintas de cualquier parte del mundo, decir, de zurda. Udari, con el león, 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 con el león. Y esta es para tener una más de lo que tienes. Ok. Y ahora tengo también uno que es ambidestro, que es un nipote, ¿no? Se llama David Luca. David Luca. Ya estoy haciendo un trabajo básico. Y el futuro con Benjamín. Yo ya batí más de zurda. Claro. Lo está intentando. Yo sé hacer esto. Ahí está. Este es mi niño. Benjamín, mi nieto, y Adiguito Fernando me salieron derechos. Ya le estoy haciendo hacer un zapato con una plantilla de fierro así, en la derecha, para que salgan zurdos. Para que salgan zurdos. Sí, sí, sí. No puedo soportar que mi nieto y mi hijo me salgan derecho. Sí. Para mí, mis netos tengo tres. Todo derecho. Sí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el zapato ese con... Dame la pambilla. Ahí está. Ahí está. No, no te duden que me. No. El gol, pero es una. Es una, es una. Por un poco, es una de la... No te duden que me... un ideal Él tiene mucha culpa de que hoy los jugadores colombianos jueguen de la manera que juegan Siempre que nos vemos juntos siempre pido la foto del recuerdo para mí es un honor estar en este cribado Esta gente colombiana tiene un respeto especial por todos nosotros El patrón Mermúde Oscar Córdoba El Chicho Cerna nos enseñaron a nosotros a ser mejores personas a tratar mejor a la gente a tratar mejor al periodismo yo me parece que falté ese día ese día me parece que falté De pronto la gente no sabe la anécdota recién llegaba a Boca no sé si tú te acuerdas Sí, sí me dice aquí está el número mío y el de Claudia lo que necesites me lo llamas me llamas a mí te ayudamos a buscar la casa el colegio de los niños todo porque yo sé que es ser extranjero yo de cualquier persona esperaba menos de ti que me hicieras ese ese ofrecimiento porque uno entiende que tú tienes unas unas actividades unas responsabilidades diferentes a llegar y a ayudar a un extranjero que recién llega a Boca a decirle venga aquí es bueno aquí es malo sus hijos pueden ir a este colegio a este no me sorprendió y lo tomé como ejemplo a los equipos donde he llegado más allá de ser extranjero no he tratado de colaborarle a los que llegan después tu llamada esto fue para mí de muchísimo ánimo en ese momento y Jorge me dijo cuando me esperaron ese día que me estaba yo estaba yo estaba yo quería saber quería saber cómo fue cómo era cómo iba a ser cómo porque la verdad que como dije recién el barba se distrajo y tuviste esa mala suerte mucha atención hace pocos minutos el jugador colombiano Radamel Falcao García fue retirado en camilla te va te va te va te va te va te va a ser te va a ser más te va a ser más malo y va a ser más goles yo sé que me va a ser bien yo lo hubiese llevado igual yo técnico lo hubiese llevado igual como agradecimiento porque este señor hizo que Colombia se clasificara saludos a Maradona ok dale a Diego dale a Diego si hay jugadores como los de hoy como James Rodríguez como el mismo Radamel y y muchos otros se lo deben a un señor que jugaba parado pero sabía toda la periferia del campo sabía hasta donde estaba relatando Víctor Hugo la Colombia de ustedes se parece mucho a esta ¿no? el profesor Pekerman le mandó un mensaje a este equipo y lo están asimilando lo mejor posible sí él recuperó esa como diría yo esa identidad que tenía el fútbol colombiano le dio confianza a estos muchachos tuvo la suerte de encontrar un grupo de pelados jóvenes con muchas ganas de ir a un mundial que tuvieron un año extraordinario el año pasado en sus equipos en sus respetidos campeonatos se juntaron y llegó José Pekerman y les habló los acomodó les devolvió la confianza que necesitaba el fútbol colombiano lo importante de todo que él mandó el mensaje y estos jugadores dijeron vamos a cogerlo y las eliminatorias pasamos porque jugamos bien y el equipo mostró carácter cuando había momentos difíciles porque a veces se iba perdiendo y a veces uno dice ¿y dónde está el carácter? ¿dónde está la personalidad de este equipo? y siempre mostró personalidad y el juego que empezó a recuperar el juego del fútbol colombiano las partidas están interesantes muy buenas me agrada la manera como están los partidos pero el nivel técnico es muy bajo es muy bajo bajó mucho porque usted va a un partido una selección usted va a ver un jugador solamente ¿quién es? uno la selección de Brasil tiene uno o dos un poco la selección de Argentina usted va a mirar uno, dos o tres no más Holanda dos es muy pobre para mí la manera que pasa el fútbol hoy a mí no me encanta creo creo que lo táctico se está comiendo lo técnico ¿eh? y por eso por eso no tienen no tienen tanta cabida los técnicos o sea los jugadores que tienen técnicos la calidad los 10 que antigamente nosotros teníamos claro nosotros no tenemos 10 el número 10 que se ponía el equipo al hombro y lo llevaba hacia adelante por técnica por calidad por inteligencia para mí terminó en Brasil no Brasil no Brasil no tiene un 10 en Argentina tenemos un 10 un mes que sale un poco que sabe hacer un carro pero en Brasil nosotros no tenemos tenemos un 10 porque se sabe que la calidad de los jugadores como usted tiene la calidad como nosotros no somos no vamos a correr atrás de ninguém no marcamos ninguno nosotros nosotros no queremos yo quiero la pelota acá dame la mía ahí voy a jugar se sabe que hay un dictado acá en Brasil los jugadores que corren mucho no hacen tiempo a pensar no pueden hacer la cosa ayer vi un jugador que corrió 13 kilómetros de en un partido le digo pero no hizo nada yo digo este se inscribe en la próxima maratón si vai a Nueva York claro en la maratón de Nueva York 13 kilómetros y no había hecho un paso al compañero si tivesse de hacer nuevamente jugar nuevamente si quer jugar hoy hoy no yo quiero jugar nuevamente cuando jugué sinceramente porque hoy no me agrada de la manera que me voy y hoy pasen 7 años que yo escuto hablar quien es el mejor del mundo Messi Cristiano Ronaldo usted lo conoce si lo he visto en el Madrid cuando fui a ver a Mogulinho es amable es cariñoso es buen tipo porque no lo quiere mucho lo que pasa es que bueno él cabecea y el champú y el lomo y gimnasios canola me pinta las uñas pero me decía Mogulinho que como profesional Víctor Hugo es un fenómeno mientras juega el campeonato la Champions todo quédate tranquilo ahora dice no abras el diario rápido una noticia de Ronaldo cuando le dan vacaciones por olvidar pero hoy por ahí los jugadores de la selección no tienen que olvidarse un poco de eso ¿no? que tiene que ver estoy como te decía mirá nosotros somos Balcanes y los Balcánicos venimos de la pobreza de la lucha de un país que se desintegró sabes que ni une que nosotros nunca nos olvidamos de donde salimos yo me fui a Barcelona con 100 dólares y sin calzajillas que Diego será un mito que Cristo esto es el que ha ganado Copa de Europa esto queda en la historia pero dentro que te toca en el corazón nadie le puede sentir que nosotros nos sentimos porque yo le considero un amigo no de estos que vinieran de comer de beber de vivir de nuestra fama esto entre a mi y Diego no se compra nunca siente que estoicos y Mardona son lo que podríamos llamar dos rebeldes sabes que ni une que nosotros nunca nos olvidamos de donde salimos de la pobreza también cuando salió campeón del mundo se recuerda que usted tomó la cámara ¿se acuerda de lo que dijo? si como alguien que está Diego tocando el cielo con las manos se acuerda de los pibes del barrio yo creo que en definitiva todos se acuerdan bien o mal creo que los poquitos amigos que quedan en el fútbol más allá de que la carrera es bastante larga generalmente los amigos sólidos son aquellos que crecieron con uno creo que la gran mayoría les pasa eso creo es que es así porque a mi cuando me decían el mejor del mundo estaba en lo más alto pero estaba solo estaba solo no podía llevarme mis amigos ojalá todos pudieran venir conmigo y estar todos juntos allá arriba es muy lindo agradecer en lo más alto no es posible y de la manera que tomamos 7 goles sin esa reacción ninguna y esa es la culpa de la comisión la comisión técnica como el Parreira como el Filipão que antes de comenzar habló para todos nosotros como pueblo que el mínimo y el mínimo el Brasil tiene que ser campeón nosotros tenemos la obligación sim de ganarmos el título la vergüenza por eso que todavía bien que podríamos perder de tres de dos tres cuatro yo espero que se se cambie pero no solo la mentalidad pero los dirigentes que son un desastre Ricardo Teixeira ficou en el poder 20 años 22 años ahora está pasando por un otro que es la misma cosa que la federación del campeonato paulista un desastre debe cambiar todo eso pero va muy al frente este no se guarda nada este no se guarda nada porque son gente pesada estos son mis amigos estos son mis amigos los que hablamos de frente los que no le tenemos miedo a lo que van a decir mañana ¿es verdad quiero que hiciste la tapa de Playboy? no, no fue una revista es una revista que se llama Soho salen mujeres desnudas en las revistas pero una votación que querían ver un hombre desnudo y resulta que yo gané en una encuesta que hicieron en una radio y gané y bueno me llamaron y me convencieron no se como y yo fui a las fotos y cuando terminé fue en bola a mi me lo habían contado a mi me lo habían contado y ya lloraba ya lloraba de risa de antemano porque dice que la encuesta fue por medida Tino sáquenme de este momento por favor le queremos agradecer muchísimo es tan lindo verlo tenemos gran recuerdo pues nos vamos a la pausa le agradecemos muchísimo Tino ha sido un verdadero gusto tenerlo muchas gracias por esta invitación y para mi es un momento muy lindo siempre estar con Diego es un orgullo para mi Dios Dios erró con nosotros porque agradezco todo que me dio pero podría dar una vida más larga porque cuando nosotros terminamos de rogar como yo terminei como 36 años creo yo creo que es muy joven porque cuando una vida normal con usted con 36 años empieza a trabajar a conseguir las cosas y nosotros estamos terminando la carrera Dios podía dar para nosotros rogar como hasta 50 años por lo menos es verdad se quedó corto y principalmente los surdos ve que yo dudo pero en línea me gana ven que en línea ya desapareció y el único que protesta es Fenway es un gran placer verte otra vez 28 años hoy no 28 años como está la mano es un gran placer es un gran placer es un gran placer que me siento como aplaudiendo la oposición escorriendo un gol el famoso pase de gol yo me acuerdo que recibo de Cuchufo Cuchufo me la da a mí yo giro se la doy a Maradona y Maradona gambetea prácticamente a toda Inglaterra pero tenemos una comunicación es posible a ver creo que está Negro Enrique en línea hola Negro hola Diego hola hola amigo todo bien todo bien todo fenomenal escucha te felicito por el yo que hice hace 28 años pero parece que fue a ser pero que pasa que me diste negro me dejaste solo que pasa y te diste una gana loca de verte Diego como andas amigo como andas amigo que boludo que jugador amigo te quiero a mí me cuesta muchísimo ir a los programas pero no le podía fallar a mi amigo no le podía fallar si no es frecuente que este porque hablo menos que Bernardo el del zorro pero no le puedo fallar a mi amigo lo amo lo amo como recuerda usted lo siguiente después del partido tiene alguna vivencia de lo que vivieron hace 28 años cuando entramos al vestuario claro todo encima de Diego Diego que gol que hiciste Diego te felicitamos y yo que le di el pase que pasa y ahí salió esa frase mía que se yo parece que lo único que hice en el mundial fue dar el pase al Diego estoy feliz y orgulloso de haber jugado en la selección representarla con el corazón y jugar al lado del más grande de todos Víctor Hugo el relato de ustedes fue algo impresionante yo lo escuché iba a la casa de mi vieja y escucho en el auto y escucho el relato y yo no lo creo porque fue tan maravilloso el gol como el relato y me puse a llorar me emocioné muchísimo mi vieja siempre lloraba cuando escuchaba el relato suyo y yo se lo conté a usted estamos todos cumpliendo años el del pase el del gol y el que estaba ahí por suerte gracias gracias a Dios yo no no tenía dimensión del gol que iba a ser el más lindo de los mundiales pero lo que sí me acuerdo es que mi mamá me dijo hijo hoy hiciste un golazo para que mi viejo me diga que yo haga un golazo tiene que haber sido muy muy lindo porque mi viejo ni en inferiores me felicitó por un gol así que eso me quedó grabado como lo hiciste sufrir nosotros tuvimos la suerte de ganar pero vos lo hiciste sufrir como loco bueno que me dicen tenemos tiempo para saludar a Roberto Carlos es insólito ha aparecido uno de los más grandes jugadores de toda la historia ese señor por favor que cosa increíble esto no estaba libertado que jugador que jugador él sabe que todo lo que aprendí en el fútbol ha sido por él como él gosta o Martez preocupado partió Roberto una bomba gol me da un regalo la camisa que usé en 70 está que yo paso al maestro Maradona con todo cariño do amigo y presentes Benjamín te llevo la camiseta del más grande papá para mi gran amigo don Diego Armando Maradona con cariño te quiero gracias porque te quiero mucho yo también y muchas gracias por venir a Pelé le hubiese gustado ser zurdo seguro que ya brujo de você no esqueço jamais